En medio de las protestas por la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre, grupos de personas encapuchadas realizaron actos vandálicos y sembraron caos a pesar de los cinturones de paz implementados por el gobierno de la Ciudad de México. Incluso una mujer y su hija fueron arrojadas al suelo y casi aplastadas por un grupo de manifestantes que huían de un petardo arrojado por los encapuchados. Al menos 14 personas resultaron lesionadas, entre ellos nueve policías.